Bueno amigos ganaderos, traigo a ustedes el proceso de descuerno estético en bovinos. Una vez derribado el animal, procederemos a limpiar el área de la raíz del cuerno de exceso de pelo, esto para evitar contaminación. A continuación, realizo el bloqueo del nervio esigomático temporal o nervio coronal, esto para evitar dolor excesivo en el animal. Limpio el área con yodo puro, a continuación realizo la infiltración de 10 centímetros cúbicos de lidocaína al 2%, para esto utilizo una aguja 21G. Se palpa el borde del temporal y procedo a inyectar la lidocaína. Realizo movimientos en forma de abanico y también en dirección al cuerno para que el nervio quede bien bloqueado. Después de esto también realizo un bloqueo en forma de anillo alrededor del cuerno, esto para evitar el exceso de dolor en el animal. Por sitio, el bloqueo en forma de anillo, depósito de 1 a 2 centímetros cúbicos de lidocaína. Una vez hecho este bloqueo, dejo actuar el anestésico durante 10 minutos y procedo a cortar. Gracias. Gracias. Para tapar este hueco que queda, vamos a utilizar una malla. En este caso utilizo una malla que se utiliza para cubrir heridas. Yo la sumerjo en yodo puro y después la integro al cuerno, a la raíz del cuerno. Gracias. 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 Gracias.